¿Qué se le puede negar a un hombre en los últimos momentos de su vida? He resuelto matarme, suicidarme. Mácese, pero no inmediatamente. Aprovechese. El lado positivo del lado negativo de la vida. Desde que se han enterado que me voy a matar, no puedo dar un paso por las calles sin que un enjambre de papanatas se acerque a mirarme. Antonio Casal, en una película de Rafael Gil. Si tanto les interesa contemplar a una persona que ha de morir, que cada cual se mire en un espejo. Con guión del Premio Nacional de Literatura, Benceslao Fernández Flórez. Es usted el hombre del momento, el hombre que se quiere matar. El hombre que se quiso matar.